Me contó un colibrí, que me piensas dejar, porque ya junto a mi no te sientes bien, no te sientes bien Y yo quiero saber, si algún día volverás, porque ayer me enteré, que te vas para no regresar Me gustaría detener tu vuelo amor, ser la tormenta que te di y te despegar Para mi es difícil detener tu decisión, que está en tu sala si te quedas o te vas Lo que escucharás de mi, guárdalo en tu memoria, le dará para la historia, que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir, es algo que llevo muy dentro, haz de cuenta que ya he muerto, pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo, ni los cantos de las aves, ya no madrugan al levantarme, ni mi perro juega el bobo En el día soy silencio, en las noches puro llanto, ya no dudes si en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú, no quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú, no quiero que dudes de mí Para Paola Ponceca, el amor de Armando Monta, mi amigo Que sentimiento raga, tócale, pa' que se quede Ay hombre Daniela Ferrer, la segunda vida de Carlos Pérez Oye los maritos En Aguaychica Augusto Márquez Fer Chodillo Y el Mono Fred Mis hermanos del alma Me gustaría detener tu vuelo amor, ser la tormenta que te vi de despegar Para mí es difícil detener tu decisión, está en tu sala si te quedas o te vas Lo que escucharás de mí, guárdalo en tu memoria, quedará para la historia, que este hombre murió por ti Lo que puedo predecir es algo que llevo muy bien Haz de cuenta que ya he muerto, pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo, ni los cantos de las aves, ya no madrugan a levantarme, ni mi perro juega al bobo En el día soy silencio, en las noches puro llanto, ya no dudes si en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mi Mi segunda vida eres tú Mi segunda vida eres tú Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Ay, te pido que creas en mí ¡Pacado! ¡Eso! ¡Ey! Listo muchacho, ahí quedo